Ahora sí, le damos la bienvenida a Energía Argentina al Debate a la diputada nacional por la provincia de Neuquén, Alma Chani Zapag. Alma, el gusto de saludarte, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias, más por lo que te voy a decir ahora que por el programa, por ocuparte de la energía de nuestro país, porque la verdad que viene muy golpeada. Así que un gran agradecimiento a que vos y tu producción le dediquen un programa a la gran necesidad de los argentinos de tener una energía y un programa de energía claro. Bueno, a nosotros nos parece muy importante, por eso aprovecho para preguntarte, Chani, si las provincias petroleras han sido convocadas para lo que sería la elaboración de este proyecto. No, no, no fuimos convocadas. La realidad es que es un proyecto de ley de promoción de inversiones en el sector de los hidrocarburos y todavía el texto no entró en la Cámara de Diputados y tampoco han sido convocados, que es una de mis quejas, los gobernadores y los legisladores de las provincias productoras, ¿no es cierto? Así que esperamos, estamos atentos a que el presidente tome conciencia. Fíjate, te doy un dato. Durante 90 años explotó la energía nación. Neuquén en 20 años logró tener la matriz energética y logró poner sobre la mesa a vaca muerta. Así que espero que se den cuenta que en las provincias tienen gente con mucha capacidad, con mucho talento, con mucho sacrificio y que realmente la consulten de una vez por todas y que Nación no siga siendo el patrón de estancia que para nosotros pareciera ser. Bien, Chani, abro el tema a nuestros especialistas. ¿Cómo te va, Chani? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos, querido? Mi coterráneo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Justamente lo que decías vos con esto de que no habían sido consultadas las provincias, quería preguntarte, perdón que te interrumpí, pero digo, ¿qué no debería faltar en ese texto ya que ustedes no han tenido la posibilidad justamente de verlo o no han sido consultados? En primer lugar, que reconozcan y respeten a las provincias el dominio provincial de los hidrocarburos. Yo creo que eso es básico. Que respeten la ley de hidrocarburos, porque esta es una ley de promoción, un proyecto de ley de promoción y de inversiones en el sector de hidrocarburos. Que respeten los principios generales de la economía en cuanto a la generación de inversiones, trabajo, producción, saldos exportables, generación de divisas. Y el aumento de inversiones debe venir de la mano de la responsabilidad social empresaria. ¿En qué tiene que venir? En cuidado del medio ambiente, en cuanto a las remediaciones y todas las medidas de prevención. La inversión de parte de las ganancias de energías limpias en el territorio provincial para generar nuevas riquezas vinculadas a las energías limpias. Lo cual creo que estamos dando un ejemplo interesante. También, por supuesto, está el hidrógeno, que hoy está también dentro de la canasta de las energías que tenemos que hablar. Licencia social en cuanto a la generación del trabajo social y local. Y los proveedores, lógicamente, locales. La capacitación, el apoyo a empresas locales. Y que su efecto derrame en el territorio provincial. Y algo que es muy importante, y es lo último que te voy a decir, es la industrialización del gas y del petróleo en origen. Porque nosotros, como decía Verbel, no dejamos de ser un caño. Y esto es lo que no queremos ser en Neuquén. Porque, lógicamente, necesitamos fortalecer nuestras matrices en la provincia. No queremos volver a ser una provincia pobre. Cléris, ahora sí. Sí. A ver, me voy a permitir dos cuestiones. La primera, respecto a lo que estabas diciendo sobre la falta de consulta. Hasta donde yo tengo entendido, tanto por fuentes empresarias como por fuentes oficiales, sí hubo una ronda de consulta, no con legisladores. Efectivamente, no hay un texto que todavía haya ingresado al Congreso. Pero sí hubo consultas con los ministros de Energía o de Hidrocarburos de las provincias que son productoras de hidrocarburos. Darío Martínez es un hombre que me parece que entiende de los intereses de las provincias. Entonces, o faltaron a la verdad mis fuentes, o a lo mejor lo que vos querés decir es que no hubo consulta a legisladores. Pero a la política, a la provincia, sí hubo consultas, por lo menos para la redacción del proyecto, quizás no el texto definitivo. Y la segunda cuestión que sí me parece interesante que aclares es que, por lo menos a mi entender, hay una especie de contradicción entre los intereses de las provincias productoras de hidrocarburos a quienes le viene mejor que el petróleo y el gas sean más caros porque cobran más regalías, y eso es muy importante. Con el beneficio del común de los consumidores de carburantes o de gas, de gas y de nafta. ¿Cómo se soluciona o cuál es tu visión como política de esa disyuntiva? ¿Qué interés tiene que priorizarse? ¿El de la provincia o el de los consumidores? En principio no sea que usted llama ronda de consulta, si solamente a un llamado telefónico o a una reunión donde digan más o menos qué es lo que le parece que debiera tener o no tener la ley. Sabiendo perfectamente, Darío Martínez, como usted dice, es un hombre de Neuquén. No es un hombre de la energía, pero es un hombre de Neuquén y conoce la realidad, ¿no es cierto?, de Neuquén. He dicho esto, los legisladores patagónicos no hemos sido consultados ni con él, o sea, para nada. Y creo que también sería muy importante que se nos consultara. Me parece, y aprovecho lo de la consulta, porque tenemos varios, o sea, hemos tenido varios frentes, los biocombustibles, zona fría, el tema de los hidrocarburos. ¿No es mejor sentarse en una mesa con la canasta energética y con un plan energético para ver realmente qué es lo que le conviene al país en todos los sectores? Entonces, que ahí voy a su segunda pregunta, ¿no es mejor estar todos sentados en una misma mesa para resolver todos los problemas de la energía o todos los cuestionamientos de la energía? Fíjese que ahora en el 23 vencen todas las, menos una, Pichipicunleufu vencen todas las hidroeléctricas en Neuquén, que va a ser otro tema de debate tremendo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar todos los actores que hacemos a la energía. No podemos estar sueltos con consultas aisladas, donde la política ejerce a veces que quiere quedar bien con todos los sectores, y la realidad es que no están quedando bien con el sector total de la canasta energética. Perdón, ¿usted estaría de acuerdo con que se le dé libre disponibilidad de los dólares que generen las exportaciones en hidrocarburos? Es un punto central y se ha conversado mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo en que dispongan de las divisas que ganan, sí, por supuesto. Estoy totalmente, una vez abastecida, abastecido el país, estoy muy de acuerdo en que, como cualquier empresa, pueda hacer con su ganancia lo que quiera. Además, hay una realidad. Nosotros necesitamos un autoabastecimiento energético. Ustedes, creo que están en el debate, los veo en varios programas, conocen perfectamente todas las aristas. Fíjense qué sencillo sería invertir, producir, dejar exportar el excedente, poder dar mano de obra y poder pagar las deudas que tiene la Argentina y darle una mejor calidad de vida a los argentinos. Es tan sencilla la ecuación, es tan sencilla y la hacemos tan difícil. Alma, ahora voy, Carlos, pero hemos recabado testimonios de los neuquinos porque Vaca Muerta se presentó como la gran esperanza, la posibilidad de encontrar allí recursos. Y fuimos a preguntarles a ellos qué piensan de cómo está la producción allí en Vaca Muerta. A ver qué nos decían. Es la de Neuquén y quería contarles que es muy importante que Vaca Muerta se siga desarrollando, que le pongamos todo lo que sea necesario a nivel provincial y nacional porque vamos a lograr la independencia energética que tanto necesitamos los argentinos. Hola, mi nombre es Ignacio. Soy neuquino por adopción, ya que hace 12 años que vivo en esta hermosa provincia y creo que habría que desarrollar mucho más Vaca Muerta por tres puntos fundamentales. El primero, para que el país obtenga la soberanía energética que tanto necesita. Segundo, de la mano a esto, un ahorro de divisas que es tan importante como para gestionar la economía del país. Y tercero, que haya un desarrollo importante de la economía neuquina y regional. Yo creo que no está aprovechado como corresponde Vaca Muerta y habría que aprovecharlo mucho más y hacer una política de largo plazo, ya que los vaivenes de los precios de las commodities no pueden afectar una política de largo plazo como la que tiene que regir el desarrollo de Vaca Muerta. Bien, testimonios locales, en este caso de la provincia de Neuquén. Carlos. Sí, una pregunta que normalmente siempre nos hacen después de que hacemos una nota con algún diputado, sobre todo cuando es de la provincia. Yo sé que vos contestás todo, Chani. Un diputado vota por principios, un diputado vota porque lo aprieta el gobernador o un diputado vota por algo en especial y diferente. Yo voy a contestar por mí que pertenezco a un partido provincial que tiene sobrados cucardas con respecto de sus gobiernos y, como dijo, ser siempre muy progresista y muy respetuoso. Yo voto por lo que es mejor para los ciudadanos neuquinos. Yo voto por lo mejor porque nosotros tenemos un lema en el movimiento popular neuquino que es del Neuquén para el Neuquén y la patria. Y la realidad es que debe ser estudiando muchísimo, con muchísima convicción, con muchísima consulta de quienes saben, porque tocamos pilas de temas. Por supuesto, yo participo de las... O sea, con todo, con el grupito, tengo cuatro o cinco asesores, nada más participamos de las 46 comisiones. Y la realidad es que debe ser así. Y los partidos mayoritarios votan en bloque, votan en bloque, eso es así. Después habrá un popurrí con respecto del resto de los votos. Yo hablo por el mío, yo velo por mi querida provincia y por los ciudadanos neuquinos. Y velo porque de una vez por todas nos tengan considerados dentro de la mesa. Que tanto luchamos las provincias para que nos tengan considerados, porque siempre somos conviados de piedra en todo. Bien, Chani ha respondido. José Luis. Chani, buenas noches. Yo tengo una duda, yendo a lo que dijo recién Cledi, como una disyuntiva entre si hay que tomar una política pro-regalías o una política en defensa del público. Yo creo que la política tiene que ser a favor de las dos cosas. No sé cómo lo ve usted. Porque primero, la energía más cara es la que no se tiene. Por lo tanto, los precios no pueden estar por debajo de los costos de explotación. Y tienen que fluctuar tratándose particularmente el petróleo con los precios mundiales, porque es un commodity. Ahora, no podemos hacer una síntesis de todos los problemas argentinos y querer resolverlos a punta de tocar los precios de la energía. Porque entonces sí que vamos a fundir la provincia y vamos a fundir el país. ¿Qué opina, Chani, usted de esto? No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros no podemos regalar la energía tampoco. O sea, esto es lo que está pasando con el gas. Cuando llega este proyecto de ley, le voy a poner el ejemplo del último proyecto de ley que entra de zona fría en una semana, tiene un tratamiento super express, donde de 800.000 usuarios subsidiados pasamos a 4 millones. Entonces ahí está el tema. Estamos en condiciones verdaderamente, tanto de producción como económicas, para subsidiar sin una segmentación, sin un estudio serio con respecto de haber pasado con este número infernal a dar gas cuando estamos importando gas de Bolivia. Cuando a nosotros nos están pagando 3 dólares el millón de BTU, a Bolivia 7 dólares, 6, 7 dólares. La verdad es que creo que hay que ordenar la canasta energética y hay que ordenar la economía. No, no, no. Mientras nosotros sigamos con una macroeconomía destruida, donde no puedan parar la inflación, donde no puedan, no saben el destino que tiene de décadas en la Argentina, la verdad es que es muy difícil poder hablar en dos minutos de temas tan profundos para la vida de los argentinos. Perdón, Chani, una cuestión. Ese es un proyecto que ustedes deben haber analizado con fuentes oficiales, pero estoy pensando en la ley de promoción de inversiones. Le pregunto, usted como legisladora y sus colegas, ¿tienen contactos con las empresas que naturalmente, acá creo que no está regulado el lobby, pero naturalmente se acercan al Congreso para hacer por lo menos conocer su posición? ¿Usted ha tenido contacto con empresas por esta ley? ¿Sus colegas también? ¿Y qué opina de ese contacto de las empresas en vísperas de la recepción de un proyecto de ley que se va a discutir en el recinto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo es ese diálogo? Bueno, en principio no puedo discutir sobre nada porque no tengo la letra. No, 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 no. ¿Qué opina de ese proyecto con las empresas? ¿Qué opina de ese proyecto de ley? ¿Qué opina de las empresas que se arriman a los legisladores y les acerca su inquietud? No, 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 como me dijo discutir el proyecto de ley, la verdad que lo desconozco. Hoy salió solamente un artículo con respecto de lo que podía ser la letra de la... Nosotros, imagínense, principalmente para Camuerta está en la provincia de Neuquén, está en Río Negro, está en Mendoza, tiene una patita en la pampa. Tenemos contacto permanente con las empresas, contacto permanente con las empresas en todos los aspectos, en responsabilidad social empresaria, en el apoyo que le dan a la provincia con respecto de lo social, de la educación, con respecto de los trabajadores, con respecto de la vida misma de las empresas, de las incertidumbres, hablamos de la necesidad de tener seguridad jurídica, de la diferencia que hay entre nación y provincia con respecto de los tratamientos. Sí, por supuesto, no lo llamo lobby, lo llamo necesidad de acercar a todos los sectores para saber qué es lo que piensan y qué es lo que está pasando. Cuando sufrimos los 22, 23, 24 o 30 días de piquetes, con 38 piquetes, le puedo asegurar que las empresas estaban muy preocupadas y nosotros también en una pandemia donde vimos que todos miraron para el costado, no miraron para el frente, muchos miraron para el costado. O sea, nosotros somos una provincia abierta, un gobierno abierto. ¿Cómo explicártelo? Nosotros somos muy simples y tenemos un acercamiento a todos los sectores, al sindicato, a los trabajadores, visitamos las áreas. Así que, ¿cómo no vamos a conocer a todos los empresarios que han apostado a nuestra provincia y a nuestro país? Por supuesto. Bueno, diputada Alma Chani Zapag, muchísimas gracias por este valioso aporte, por estar de ese lado del Zoom. Para nosotros es muy importante, o ha sido muy importante, su presencia en nuestro programa hoy. Gracias, Guillermo. Gracias al panel. La verdad que muy feliz de estar. Y Dios quiera que encontremos el camino a los argentinos del crecimiento y de la no grieta. Gracias. Ojalá así sea. Ojalá así sea, Chani. Buen cierre. Esperanzador. Hasta luego.